So, mira, está con nosotros otra vez chicas Como han estado, ya saben, traigo otro haul de la tienda Les voy a estar enseñando unas cositas que me llegaron, me mandaron pues variado el asunto Espero como combinarles bien la ropa para hacer unos tipo outfits Que se vean como que de entretiempo, o sea que no se vean tan invernales o tan cagados Ya saben, la chamarrota, el super pants Sí, como casuales y que puedas usarlos bastantito Entonces, les hice unas combinaciones, la verdad, muy muy simples Pero yo sé que les van a gustar Y bueno, si tú eres nuevo aquí en el canal y no me conoces Yo soy Jocelyn, me presento, mucho gusto Así que si te gusta la moda y ver las tendencias, estás en el canal indicado Así que no olvides suscribirte dándole clic aquí abajito Y muy importante, tienes que activar las campanas de notificaciones Para que te avise cada vez que suba un nuevo video No voy a empezar con esta, no me acuerdo con cuál iba a empezar Ah, ya me acuerdo Ya ven que siempre les estoy diciendo que aquí donde vivo no hace frío Y que siempre hace calor Por fin, por fin nos llegó como que un pequeño frente frío Así que dije, es hora de triunfar con mi ropa de frío Y pues ya me puse esta que me acaba de llegar Esta es de la marca que ya saben cuál Siempre estoy comprando también Pero esta es la segunda vez que pido esta blusita Y la verdad me encanta Pero bueno, de ella vamos a hablar más adelante Para empezar con Solmía Me pedí esta blusita blanca Y yo sé que van a decir, ay pues qué aburrida ¿No? Porque una blusa blanca pues cualquiera tiene blusas blancas Y la verdad es que sí, ya tengo otras blusas blancas Que he estado comprando en el transcurso del año Pero las blusitas que tengo en color blanco Eran como que muy formales en cuestión de la tela Y dije, bueno ahí en Solmía tiene que haber alguna Y me encontré esta que para empezar me gustó bastante Porque no me quedó tan oversize O sea, me quedó, tampoco me quedó justo O sea, me quedó como que bien al cuerpo Y la tela esta es casi 100% algodón Se siente muy padre En la parte de aquí enfrente trae una pequeña bolsita Pero también no olviden que aquí abajito les dejo en la caja de información Todos los códigos o todos los links de los productos Y también mi código de descuento Aplíquenlo porque la verdad si es un gran descuento Es el 18% de descuento Y bueno, todo este tipo de cositas Les van a salir más baratas Miren, el bolsito con el cual combiné esta blusa blanca Es este en color como cremita Porque si la luz es totalmente blanca Pero este bolso se ve un poquito más cremita Cuando lo pedimos o lo ordenamos Porque siempre estoy con mi hermana checando como que los productos No nos fijamos que las medidas eran pequeñas O sea, nos imaginamos como que el bolso vendía un poquito más amplio O más grande Pero fue error de nosotros el no checar Porque ahí te especifican súper bien Es otro punto de Solmia que te pone las medidas de los productos O también de las prendas Zapatos también te ponen todas las medidas allá abajo Dependiendo del país donde ustedes vivan Pero en sí el bolsito está muy muy lindo Nada más queríamos que fuera un poquito más grande La parte que está muy cute es esta Porque trae aquí unas perlas donde tú puedes agarrar muy bien el bolsito Miren, el siguiente outfit que intenté armarles Fue con este bodding que estaba ahí en la página de Solmia La verdad lo escogí porque me gustó el detalle que trae aquí en perlas Son unas perlitas que están como tipo grapadas A ver, déjenme checar cómo vienen las perlas Así como, no sé, como a presión Miren, así bien enganchadas Siento que se ve muy bien para el otoño Es un color que ya saben que siempre está en tendencia en esta temporada O sea, el color como café El color marrón Toda esa gama de colores Son los colores tierra Y es en talla S Este es el único modelo que había O sea, no hay en más colores Es la única pieza Y aquí en la parte del puño Trae también un botoncito Este bodding me quedó perfecto Nada más tiene el detalle del escote Chequense este escotazo que trae por acá Yo por lo regular no me gusta traer tanto como que abierto Lo que hice fue poner un segurito como que para que se viera un poquito más cerrado Y lo estuve combinando con esta falda Con esta falda que ustedes ya me han visto en videos pasados Esta combinación yo la vi en Pinterest Salió una chavita con este tipo de falda Y con este color Y yo sentí que se veía súper padre En lo particular creo que este fue mi outfit favorito De los que les estoy mostrando Siento que es el que más voy a utilizar El que va más de acuerdo con la temporada Y bueno, fue un 10 de 10 Otra falla ahí en la Matrix Fueron estos tenis Miren, esto yo creo que fue lo que menos me gustó del pedido Sinceramente Son unos tenis blancos Y para empezar Lo que pasó aquí Fue que estos tenis Cuando tú los ves en la página Parecieran en cada una de las fotos Que son unos tenis completos Cuando nos va llegando dijimos ¡No! O sea, eran un tenis incompleto O sea, nada más era Pues sí, es que no sé cómo se les dice a estos No sé, como de metedera nada más Y nosotros no Pensábamos que eran completos Y otra también cosita que no me gustó Es que chéquense Miren, esta es una tipo plantilla Y como que se salió Que en sí tú lo puedes pegar Lo puedes acomodar Yo sí lo he estado acomodando Y bueno, estos son los tenis que menos me gustaron Yo a estos sí les pongo un 7 de 10 No los recomiendo Estos tenis los combiné con otro vestido que sí me gustó Miren, el vestido que les digo es este Ay, ¿qué trae aquí? Es un maxi vestido de tirantes En color como vino Y también creo que es un vestido Que se va a utilizar mucho en la temporada Por el tipo de color Es muy otoñal Es en talla M Esta parte de aquí de los tirantes se ajusta Chequen Se ajusta muy bien Bueno, me quedó Este vestido me quedó grande Bien en talla M Pensé que iba a venir un poquito más justo Porque en la imagen como que se aprecia Un poquito más reducido Pero no Esta parte de aquí es como que un diseño Corrugado Le da una bonita vista a lo que es el vestido Aquí en el video Van a ver que se nota grande O sea, se ve a simple vista que queda como que muy flojo Pero es un vestido lindo Igual también lo pueden mandar a arreglar Aparte que estaba muy económico Cuando lo vi ahí en la página Esta bolsa a diferencia De la bolsita en color crema Si me gustó Creo que esta cumple más con la expectativa de tamaño Ya ven que les digo que la otra venía un poco chica En la parte de aquí de la asa o de la correa Trae este brochecito para que la ajustes Si no te gustara lo que es la correa Se la puedes quitar Aquí trae como unos tipo ganchos Y bueno, se la quitas Y ya la bolsita te quedaría como de mano O sea, súper cute Muy bonita ella aquí con su bolsita En la parte de enfrente trae estos brochecitos Que le das vuelta Y pues ya lo levantas Esto está curioso porque miren Yo pensaría que estas correas Tendrían que venir pegadas como que a la tapa Pero no, vienen sueltas Es un bolsito muy bonito Está de buen tamaño para el celular nada más O sea, las llaves, el celular Tu lipstick Y se acabó porque no le cabía nada más Esta bolsa la combiné con una blusita también de la página Que viéndolo bien pues igual Y si queda para la temporada de otoño Es que había pensado que tal vez Era demasiado como para el verano No sé Cuando me llegó dije Ay, tal vez no es como que para outfit de otoño Pero bueno, igual lo puedes utilizar Si tu ciudad es como que de calor todavía Pues dices Ay, sigo en el otoño Esta blusa es en color verde Trae también un súper escote aquí En la parte de aquí trae este corte Que es como para enmarcarte un poquito más la cintura El nido o el famoso nido de abeja Aquí trae estos volantitos Y bueno, aquí en la manga también trae como que un detalle Como que quisieran hacer la manga como bombacha o amplia El puño también trae lo que es el elástico Se ajusta también a tu muñeca Viene de buena calidad La tela está súper rica La pedí en talla S Es la de las luces más económicas ahí en la página también Y no recuerdo el precio exacto Pero yo sé que está económica Como quiera, chequen los links aquí abajito Para que vayan y visiten la página Es una blusita de calidad Está muy linda también Muy combinable Y si quieren ordenarla Pues vayan y visiten la página Y bueno chicas Hasta aquí mi video de hoy Espero que les haya gustado No sé si YouTube les está mandando alertas Porque no les avisaba cuando yo subí un video Entonces por favor Para que YouTube reconozca más los videos Y te lo sugiera Déjame tu like Déjame tu comentario De cuál fue la prenda que más te gustó Y sobre todo, sobre todo, sobre todo Activa la campanita de notificaciones Para que pues refuerces eso De que YouTube te avise cuando suba un video Creo que dice activar todas las campanitas Ahí es donde le debes de picar Y bueno, espero que les haya gustado Aquí les dejo mi código de descuento De la tienda de Solmía Vayan a visitarla Aquí les dejo los links Nos vemos en el próximo video Bye